Sí, bueno, nosotros mismos hemos sido testigos de cómo están siguiendo cruzando muchos migrantes. Apenas por la mañana vimos nosotros a un grupo sentado, eran unos 15, estaban sentados aquí atrás de nosotros. Los acababa de detener la Guardia Nacional después de que habían cruzado el río. Estaban esperando a que llegara la patrulla fronteriza. Lo que hacen es quitarles las agujetas, les piden que tengan en mano lista una identificación, que tengan su comprobante de que están vacunados contra el COVID-19 y aguardan tranquilamente. Mientras esperaban, nosotros conversamos con algunos de ellos. Conocimos a la señora Lourdes, que cruzó el río, pensó que primero el agua le llegaba hasta la rodilla, de pronto se dio cuenta que la cubría por completo, ella no sabía nadar. ¿Qué le dijeron sus hijos cuando se fue? ¿Perdón, dice que cruzaron? ¿Me querían volver a ver? Este es el avión a Cancún, camiones, pagando buscas. ¿Y usted qué les dijo? Que un día iba a volver a verlo. Que un día iba a actuar con ellos. Seguro que se iba a hacer así, ¿no? Sí. ¿Le da miedo que no? Sí. ¿Ha hablado con ellos? Sí. Mientras cruzó el camino. ¿Qué le dice? No, que iba bien. Que no se preocuparan. ¿Les dijo la verdad? Porque es muy difícil el camino. Pero lo importante es que estoy aquí, que estoy bien. Bueno, es un testimonio durísimo y eso es lo que hemos visto en esta frontera entre Texas y Coahuila. Gracias. 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 Gracias.